Respuestas de la ciencia ¿Es el pan un alimento interesante o se puede prescindir de él? No se debe prescindir del pan. Un consumo diario de pan de unos 200 gramos y, si es posible, en parte de pan integral que enriquece nuestra alimentación en fibra, es muy recomendable. Hay que recuperar el consumo de este excelente alimento y hacerlo desde los primeros años de la vida, procurando que los niños se familiaricen conociendo las diferentes formas de presentación, sabores, texturas y consistencias, incorporándolo a la dieta en forma de tostadas, bocadillos, pan, torrijas, sopas, etc. Hay que insistir en la importancia que tiene este alimento en el conjunto de la dieta. Hay que luchar también, en el caso de la población adulta, con el mito de que el pan engorda. Estudios recientes de epidemiología nutricional han constatado que no solamente no engorda, sino que debido a que ayuda a equilibrar la dieta y a distribuir las calorías a lo largo de las diferentes horas del día, ejerce una función reguladora del apetito y, en consecuencia, una disminución de la ansiedad por comer y picotear a cualquier hora. Coral Calvo, profesora de Nutrición de la Facultad de Ciencias de la UNED, Radio 5, Todo Noticias. Traducido por Marie Arias Gracias.